el helicóptero hombre, porque yo digo por el helicóptero te lo fuiste lo fuiste el helicóptero 눈 amplegarse el helicóptero el helicóptero el helicóptero el helicóptero Mañana me voy a ver. ¿Qué es un hija todo ya? ¿O 20? ¿20 sí o no? ¿Se va a arruinar uno? Se te ve la gorra. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!